Fallece el futbolista Pelayo Novo arrollado por un tren en Oviedo. Comenzamos con el vídeo. Y es que en la tarde de hoy se ha conocido el fallecimiento a los 32 años de Pelayo Novo, el que fuera futbolista profesional en las filas del Oviedo y el Albacete. Entre otros, había encontrado la motivación en el tenis después de quedar paralítico, involucrándose dentro y fuera de las pistas. Y es que a Pelayo Novo la vida le cambió para siempre en décimas de segundo. El 31 de marzo de 2018, el entonces jugador del Albacete se precipitó desde la tercera planta del hotel de concentración, antes del partido frente al Huesca. Este fue ingresado en el Hospital de Zaragoza donde pasó un mes y medio hasta que fue trasladado al Hospital de Parapléjicos de Toledo, en el que continuó su recuperación y justo allí, lejos de derrumbarse, encontró su nuevo estímulo, el tenis. Además, formaba parte de la Junta Directiva de la Federación Asturiana de Tenis y era muy activo en todas las competiciones de silla de ruedas. Hace poco había disputado el Open de Cataluña de esta disciplina que trataba de dar a conocer en Asturias. Y es que todos los que le conocen coinciden en señalar que era un chico increíble. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao gente.